Hola a todos nuestros seguidores de Umbral Digital MX, estoy muy contento de estar con ustedes ya en la quinta emisión de Zona Psique. En esta emisión tendremos un análisis de una película extraordinaria. Esta película es Soul de Disney. Comenzamos. ¿Te imaginas poder recordar que hay más allá de la vida? Poder ser consciente de esos recuerdos y traerlos de nuevo en un ciclo de nacimientos donde hay un aprendizaje. Bueno, esta es una de las tramas principales de esta película, así que si no la has visto, te aviso que va a haber algunos spoilers. Incluso podemos referir a Nitsch con El Eterno Retorno, donde en una forma sintética se puede expresar que el tiempo va más allá de una sucesión de momentos desde el pasado presente y después futuro, pero nos reivindica el valor del instante del presente, en el cual Nitsch destruye el tiempo lineal y revela que el tiempo es circular y eterno. Bueno, esta película sale después de la considerada no tan exitosa Onward, sin embargo, bueno, ahí tiene algunos seguidores. La nueva película de Pete Docter, dirigida por Ken Powers, conjunta algunas otras producciones de Pixar y en algunos otros aspectos, créanme que esta película es única, única y realmente transmite un mensaje muy directo. Si la comparamos también con Coco, pues habla de lo que hay detrás de la muerte, ¿no? Y dentro de la filmografía de Docter, pues es fácil apreciar la unión con Up. También en esa película, pues hay una preocupación por la muerte y sus consecuencias y desde un punto de vista terrenal, es estupenda con la visualización de las emociones abstractas. Cabe decir que Disney, pues, conoce que no solamente los niños aprecian sus películas, sino que también los adultos y esta película la puede apreciar y disfrutar un niño, sin embargo, también la puede disfrutar un adulto. Es un... el mensaje está realmente enfocado también para un adulto y sin embargo pueden convivir ambos mundos, ¿no? Esa es la magia que ocurre en esta película. Y bueno, pues de qué va. Conoceremos a Joe, que es Jamie Foxx, un profesor de música de instituto que vive frustrado y que, pues, tiene la primera oportunidad para realizar un concierto en el que ha esperado prácticamente toda su vida, tocar jazz en directo. Y este entusiasmo de él le lleva a tener un accidente. Por lo mismo de estar tan enfocado en ese concierto, es muy desprevenido y tiene un accidente. Y aparecer en una vida después de la muerte, ¿sí? Y recordando todo ese proceso, ¿no? Donde su alma ya tiene que hacerla de tutor para un ser, una alma que se llama 22, así se le denomina, por Tina Fey. Esta alma que tiene una personalidad bastante extravagante, que en un principio, pues, se denota muy depresiva, es una alma que no encuentra su chispa, no encuentra el motivo de su regreso a la encarnación, ¿no? De su vida futura. Entonces, el accidente llevará a Joe a reconsiderar todo lo que ha sido su existencia hasta ese momento. El argumento suena, sí, bastante tétrico a primera vista, ¿no? Sin embargo, es muy agradable visualmente. Y en la trama de la película, pues, los personajes se desarrollan con bastante naturalidad. Y estamos, obviamente, pues, ante una película de Pixar, ¿no? El humor es una de las columnas vertebrales también de la película. Y con Jax estamos tan afortunados como los encuentros con 22, porque estos dos, al encontrarse, pasan bastantes aventuras, por así decirlo, en las cuales nos harán pasar buenos momentos. Y a mi parecer, creo que Soul es una de las películas más dirigidas hacia los adultos, porque trata de esos temas complejos, que son complejos de entender para un mundo infantil, ¿no? La reencarnación, la muerte. Sin embargo, bueno, el atractivo para el niño, pues, siempre va a ser lo visual, las expresiones de los personajes y, obviamente, la personalidad. Si nosotros hacemos referencia un poco a Coco, ahí se habla de la muerte desde una tradición, ¿no? Donde hay unas expectativas a que los, las almas regresen al mundo de los vivos, ¿sí? Al menos por un día o unas horas. Y, sin embargo, esto, pues, tampoco lo puede entender a 100% un público infantil. Sin embargo, pues, sabemos que está basado en leyendas y en tradiciones de México. Sin embargo, todos estos conceptos los hacen realmente asimilables. No se tienen que repensar ni reestructurar porque son muy, muy naturales. Aquí el dilema, sin embargo, es que Joe, incluso las conclusiones que llega a la película, es posible que sean un poco atrevidas para los más jóvenes, ¿no? Pero, sin embargo, podemos decir que la película abarca una temática bastante, dijéramos, que ya entra en la filosofía. Es decir, la reflexión de la vida, la reflexión del deber contra el ser, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra misión de la vida? ¿Qué es lo que necesitamos para ser felices? Entonces, Joe piensa que es eso, el amor por la música, el amor por el jazz. Sin embargo, en el desarrollo de la película, él mismo se va a dar cuenta que en realidad no hará eso precisamente, ¿no? Sino que a veces nos confundimos con tantas reflexiones, con tantas expectativas, que olvidamos lo más básico de la vida que es disfrutarla, vivirla y sentirte vivo a cada instante. Ese es, creo yo, el mensaje principal de Soul y por eso es una película que realmente es muy reflexiva, pero muy directa también. Y bueno, desde la psicología podemos hablar de la logoterapia, ¿sí? El sentido de la vida. La logoterapia es una modalidad en psicoterapia o en terapia psicológica que nos propone que la voluntad de sentido es una motivación primaria en el ser humano, una dimensión psicológica que no ha sido explorada, ¿no? Por paradigmas psicoterapéuticos anteriores. Entonces, después del psicoanálisis de Freud y la psicología individual de Adler, la logoterapia es la tercera escuela bienesa de psicología, desarrollada por el neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl. Es un tipo de psicoterapia que se apoya en el análisis existencial y se centra en una voluntad de sentido, en oposición a la doctrina de Adler, que era la voluntad de poder o la voluntad de placer en Freud. Y la logoterapia está lejos de haber logrado un desarrollo teórico que caracteriza al psicoanálisis e incluso a la psicología profunda de Carl Jung. Pero, a pesar de todo esto, la logoterapia resulta muy interesante porque su denominación, como lo sugiere, trata de darle un sentido a la existencia humana. Y es aquí donde podríamos aplicar esa teoría directamente en esta película. Creo que todos en algún momento nos hemos sentido como Joe en cuanto a que queremos realizar algo y decimos, cuando yo realice eso, eso en específico, voy a ser tan feliz. Y le denotamos tanta energía y le dedicamos tanta energía psicológica a eso que queremos que olvidamos por completo todo lo demás. Perdemos la ruta y es por eso que la psicología nos habla del sentido de la vida. Y sobre todo en esta época actual en la que hemos materializado todo, inclusive hasta el amor, la pareja. Es una época en la que las expectativas son casi puramente físicas. Y olvidamos a lo mejor esa sensación de sentirnos vivos, de simplemente por estar vivos. Creo que también esto de esta nueva enfermedad nos ha ayudado a reflexionar mucho en estas cuestiones. El hecho de estar vivos nunca lo habíamos visto como una ganancia. Sin embargo, hoy en día podemos decir claramente que sí lo es. Y pues la felicidad no es un logro, sino es un camino que hay que recorrer y en ese mismo camino tratar de ser felices porque puede que lleguemos a lograr las cosas como en este caso Joe y nos demos cuenta que eso no nos hacía felices realmente. Hay personas que se dedican, por ejemplo, se dedican a la fotografía y entre su círculo de amigos, si esa persona dice al otro día, sabes que quiero ser poeta, obviamente lo van a ver con cara de ¿qué? ¿qué estás diciendo? Entonces creo que ese es uno de los mensajes principales de esta película, que tenemos derecho o permiso también a enamorarnos o desenamorarnos de lo que hacemos cotidianamente todo el tiempo, ¿no? Salir de esa rutina y comenzar a ver el mundo desde otra mirada, desde otra perspectiva. También podría ser otro mensaje que nuestras pasiones en verdad sirven para conectar con los demás. Y esta es una de las lecciones más importantes de esta película, cuando él se da cuenta que en realidad esa alma 22 llevaba mucho tiempo por querer reencarnarse, pero no se animaba porque no encontraba esa chispa que consideraba adecuada y necesaria para regresar a la vida, ¿no? Sin embargo, esa fue la lección más grande para Joe, ¿sí? El darse cuenta que la inspiración más grande es vivir, que las pasiones te conectan con los demás y que a veces es mejor ayudar al otro y eso te hace feliz para seguir tu camino, ¿no? Otro de los grandes mensajes podría ser que está bien tener un propósito en la vida, pero también no es menos importante vivir de una manera significativa. Hay personas que tienen una rutina diaria, ¿no? Se las observa, y él mismo ahí incluso se observaba siempre cenando solo su café y él recuerda esa parte como algo que lo desconectaba, ¿no? Del mundo y estaba ahí, inmerso en su soledad, pensando en esa gran oportunidad de su concierto. Otra de las grandes lecciones podría ser vivir con atención plena es vivir en el aquí y en la hora, la atención a los detalles, a lo mejor más insignificantes, ¿no? Aquí él muestra el trozo de pizza, que es un lenguaje, coloca varios objetos que los puede representar o proyectar hacia una pieza de pie. También nos dice que la vida está llena de posibilidades, solo que debemos saber dónde buscarlas. Y, pues, no podemos darle a los demás lo que nosotros no tenemos, ¿no? Las posibilidades. Porque tenemos la expectativa de querer recibir tantas cosas del otro que, sin embargo, olvidamos que también podamos aportar y que eso que aportamos algún día lo recibiremos. Pues nunca es demasiado tarde para empezar a ser lo que tú eres realmente, ¿no? Nunca es demasiado tarde para hacer cosas diferentes, cosas que a lo mejor te llamaban la atención hace algunos años y que dejaste de hacer por el miedo al que dirán, por el miedo a lo que pensarán las demás personas. Pero recuerda que nosotros debemos ser el protagonista de nuestra propia vida. Y a veces eso suena tan fácil, pero es muy complicado porque siempre tenemos la necesidad de pertenencia a un grupo, ¿no? Aquí observamos, pues, también que su mamá siempre llevaba el recuerdo de su padre como alguien que no triunfó en la música y que no quería eso para su hijo, ¿no? Ella sentía un poco de desprecio hacia esa parte. Sin embargo, también el tema o la lección que nos da es que es importante darle el beneficio de la duda a personas que simplemente no nos quieren como queremos, ¿no? Y observar que esas personas también han sufrido y que en ese sufrimiento son como son. Y pues bueno, básicamente esto fue este análisis. Creo que estos temas son bastante interesantes. Me alegra y me da gusto que los puedan llevar a la animación, a personajes realmente atractivos que puedan llamarle la atención tanto a niños como adultos. Y pues, y esperamos estar próximamente en la siguiente emisión. Recuerda seguirnos por Digital MX. Recuerda también estamos en Instagram, estamos también en YouTube como Sonasike. Los dejo con la siguiente reflexión. Podemos estar perdidos en la vida y aún ser dignos de amor y pertenencia. Gracias, hasta la próxima.